Como objetivo principal, por instrucción del presidente Iván Duque, revisar los avances y los retos que tenemos en materia de orden público, sobre todo frente a diferentes artefactos explosivos que han sido colocados en algunas de las infraestructuras petroleras o de producción en la región y frente a una amenaza que ha planteado esa situación aquí en la región. En primer lugar, quiero agradecer y al señor alcalde, la señora gobernadora, encargada del respaldo a nuestra fuerza pública, a nuestro ejército, a nuestra armada, a nuestra fuerza aérea y a nuestra policía, lo mismo que el trabajo conjunto con los diferentes gremios del sector productivo. En primer lugar, queda claro y establecido hoy que es el ELN el responsable de los 12 artefactos explosivos de los últimos seis meses en esta área de Barranca Bermeja, ocho a las infraestructuras petroleras, lo mismo que cuatro a acciones en contra de empresas o contratistas privados que operan dentro de este círculo. Es el ELN, particularmente este frente del ELN, reconocido particularmente con el nombre de Edgar Amílcar Grimaldo. Por eso, hoy se ha establecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos por alias Sebastián, cabecillas de este frente de Edgar Amílcar Grimaldo, 100 millones de pesos por alias Peludo, segundo cabecilla de CLN, y 100 millones de pesos por alias Duan, cabecilla de finanzas. Este grupo del ELN presuntamente está subcontratando bandas criminales, operan desde Antioquia y el sur de Bolívar y subcontrata bandas o criminales aquí para que cometan esos atentados terroristas. Por eso también se eleva una recompensa de 20 a 50 millones de pesos para que también suministre o dé información que pueda dar la captura contra esos criminales que han sido subcontratados para desarrollar esos atentados y afectaciones a la infraestructura petrolera o a las empresas en esta región. Quiero agradecer la colaboración del señor alcalde, quien aporta el 50% del valor de estas recompensas y el resto lo hace el gobierno nacional. En segundo término, se ha definido, por supuesto, la profundización de esa burbuja especial de inteligencia con la participación de inteligencia de policía y de inteligencia de nuestro Ejército Nacional para el fin de profundizar las investigaciones, los análisis y el trabajo para poder hacer el desmantelamiento de estas estructuras criminales todo alrededor del sector petrolero. En tercer lugar, se establece una iniciativa y una campaña anti-extorsión especial por un grupo élite conformado por el GAULA de nuestra Policía Nacional bajo el liderazgo del coronel Tiriad, el nuevo director de GAULA de Policía y Secuestro a nivel nacional, quien en conjunto con GAULA Militar desarrolló una acción de prevención, de contención, de investigación y de judicialización para dar la captura contra todos aquellos que están desarrollando acciones extorsivas a este sector productivo que tanto afecta a la dinámica de empleo, que tanto afecta a la seguridad y a la tranquilidad de los empleados, de los trabajadores, de todos aquellos que se mueven alrededor de este importante sector y que buscan generar temor en las comunidades, en los barrios, en las comunas de Barranca Bermeja. Adicionalmente, se ha hecho una invitación especial para que todo el sector productivo, todos las empresas y contratistas hagan parte de esta iniciativa anti-extorsión vinculados a una red de comunicación, a una red de articulación de esfuerzos conjuntos para hacer un frente común contra todos aquellos que quieren atentar contra el empleo en Barranca Bermeja, contra todos aquellos que quieren atentar contra la dinámica de reactivación económica que tanto se requiere. En cuarto término, se estableció la revisión de un dispositivo de seguridad para revisar especialmente en el corregimiento del centro, con una delegación especial que enviará el director general de la policía con el fin de revisar la presencia policial en esa zona de acuerdo con las características que allí se requieren, lo mismo que una iniciativa liderada por el Comando General de las Fuerzas Militares y el Viceministerio de Políticas de Defensa Nacional, para en el mediano o largo plazo disponer de una nueva fuerza de seguridad para esta subregión que va a tener los mayores proyectos de inversión y desarrollo petrolero de energía aquí en la región, con el fin de que todas las capacidades de nuestra fuerza pública, ejército, fuerza aérea, armada y policía, den garantía a que este sector siga prosperando, avanzando con los nuevos dispositivos de seguridad que se requieren en esta subregión. Y por supuesto, y finalmente, se estableció también un puesto de mando unificado, con el fin de prevenir y controlar aquellas movilizaciones que puedan generar algunos disturbios o violencia. Se han asignado dos escuadrones especiales de ESMAD que llegan aquí particularmente para garantizar la tranquilidad y la seguridad en esta zona del país. Señalo también que bajo el liderazgo del Ministerio del Interior de la Consejería de Estabilización, en el día de hoy se hará una mesa de trabajo con los alcaldes del sur de Bolívar, con los representantes de la comunidad y también con las diferentes entidades del gobierno, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Agricultura, la participación del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior para discutir algunos asuntos relacionados con los programas de sustitución de cultivos ilícitos en el sur de Bolívar. Nuevamente reitero la disposición de nuestro gobierno nacional con la instrucción del presidente Duque de estar aquí del lado de Barranca Bermeja, del lado de los trabajadores de Barranca, del lado de las pequeñas, medianas empresas que viven de este sector productivo que tanto progreso puede generar a los colombianos y al país entero.